Sean bienvenidos al séptimo video de fichajes y rumores de traspaso para la apertura 2023 Los invito a pasarse por el canal para conocer los videos anteriores de esta temporada de rumores Para que no te pierdas de toda la información que está saliendo, claro, al terminar de ver este video El torneo está en su fase final y el humo comienza a salir por todas partes Es por eso que te invito a suscribirse al canal para que puedas conocer que es humo y que es verdaderamente cierto Y activar la campanita para estar al tanto de todos los movimientos de este mercado Sin más que decir, te invito a que dejes tu like y vayamos directamente a la información En días consecutivos, el Cruz Azul anunció sus tres primeras bajas oficiales para el siguiente torneo Tratándose primero de Michael Estrada, quien el delantero tendrá que ir a reportar con el Toluca Que es el dueño de su carta También anunciaron la baja de Gonzalo Carneiro, quien tendrá que reportar con el Sion, dueño de su pase Y por último, a quien ya no quisieron renovarle el contrato, fue a José Joaquín Shagin Martínez Que es un canterano de las Águilas de la América Este no entra en planes del entrenador Ricardo El Tucaferretti y le agradecieron en redes sociales Además de las tres bajas que tiene el Cruz Azul, con información de Adrián Esparza Dio a conocer que el jugador Jaiber Jiménez no continuará con la máquina de Cruz Azul Pues en mutuo acuerdo se convirtió en jugador libre, decisión del propio jugador para no renovar Mauro Lainez, ahora exjugador de los Bravos, confirmó su salida del equipo fronterizo Dándole las gracias al club por el tiempo que estuvo y disculpándose por si en algún momento quedó a deber A través de redes sociales, el mayor de los Lainez hizo oficial que se queda sin equipo de cara al arranque de la apertura 2023 Por lo que tendrá todo el lapso que resta de la liguilla, así como el verano para escuchar ofertas y seguir con su carrera Tenemos una baja oficial Desde esta parte del video son rumores Ojo chicos, desde esta parte del video la información que voy a dar son solo rumores El América sigue disputando los cuartos de final ante el Atlético de San Luis Sin embargo parece que su directiva ya está planificando lo que será la próxima temporada Y ya entra en mente el posible fichaje de Kevin Álvarez Y es que de acuerdo a información de Fox Sport El cuadro azul crema ha reactivado el interés del lateral derecho de los Tuzos Fichaje que se les cayó el invierno cuando intentaron hacerse con sus servicios tras el Mundial de Qatar En las últimas semanas, las Águilas han mantenido acercamientos con el entorno del lateral derecho Kevin Álvarez Para conocer su disponibilidad ante un posible fichaje Si bien la prioridad del jugador de Pachuca sigue siendo el futuro europeo Ahora estaría considerando seriamente una oferta por parte de las Águilas Informó el medio antes mencionado El mundialista mexicano estuvo en la órbita de las Águilas tras el campeonato del mundo Sin embargo las negociaciones entre la directiva hidalguense y la azul crema Mismas que incluían al delantero Federico Viñas No llegaron a un buen puerto y ambos futbolistas se quedaron en sus equipos Álvarez ha bajado considerablemente su nivel para este clausura 2023 Principalmente en la zona defensiva Por lo que sus oportunidades de emigrar al viejo continente Podrían estar escaseando Abriendo las oportunidades de moverse en el mercado local Sin duda la zona más debida del conjunto de Fernando Ortiz Son las laterales Ya que Emilio Lara y Salvador Reyes Bajaron bastante su rendimiento Y pasaron a ser banca del Tano Mientras que Miguel Ayun y Luis Fuentes son jugadores ya veteranos que están cerca del retiro Recientemente el propio Ayun dejó entrever que este podría ser su última temporada con las Águilas Pachuca pedirá 10 millones por la ficha de su jugador dentro del mercado mexicano Mientras que para el mercado europeo podrían venderlo en un precio menor En este clausura 2023 Kevin ha disputado 16 partidos en la fase regular Registrando 3 goles y una asistencia A ustedes aficionados americanistas Les interesaría tener el fichaje de Kevin Álvarez Me gustaría saber sus opiniones Ya saben donde Abajo en los comentarios Las chivas rayadas del Guadalajara Ya estarán sondeado al mercado de fichajes Para el próximo torneo El cual inicia el mes de junio Fijando la mira en el centrocampista del Pachuca Luis Gerardo Chávez Tras un semestre agridulce con los tuzos Luis Chávez está todavía a la espera De que llegue una buena oferta desde el mercado de Europa Aunque esta luce cada vez más lejana Al menos desde el Feyenoord Pues el cuadro de Rotterdam ha fichado a Rami Cerroqui Pivote que actualmente juega en el 20 Con ese contexto Equipos de la Liga MX Como Rayados de Monterrey Y las chivas Intentarán convencer a Luis Chávez En este mercado de verano Así lo apunta el diario El Universal En el caso de Monterrey Si es que te interesa conocerlo Lo informé en videos pasados Te dejo la tarjetita en la parte de arriba Por si te interesa En el caso del rebaño del Guadalajara La directiva está intentando cuajar el fichaje de Chávez En un trueque Ofreciendo a algunos futbolistas Más una suma de dinero Para completar el monto que piden los tuzos El pivote del Pachuca Está tasado en 8 millones de euros Según el sitio especializado Transfermark Chávez tiene contrato hasta el 2025 Con el Pachuca Y de manera extraoficial Se asegura que el mexicano Tiene una cláusula de 5 millones de dólares Solamente para el mercado europeo El Cruz Azul Estaría negociando la transferencia Al delantero paraguayo Robert Morales Quien estuvo cerca de llegar a la Noria En el mercado de invierno del 2021 Cuando los celestes Buscaban un sustituto Tras la salida de Jonathan El Cabecita Rodríguez Al fútbol de Arabia Saudita Ante la salida de Michael Estrada Y Gonzalo Carneiro Cruz Azul está en busca A un nuevo goleador Y sus esperanzas Se han centrado En el delantero de Cerro Porteño Así lo ha reportado Armando Megal Para Fox Sport El paraguayo Robert Morales En la mira Precio elevado Pero la necesidad De encontrar un killer Puede ser motivo Para abrir la cartera Y me dicen que ya hay contacto Público el reportero El representante de Juan Escoba Está en las negociaciones Y puede ser clave La misma fuente reporta Que además de Morales Cruz Azul Analiza las opciones Para delantera En el mercado internacional Descartando por lo menos Al delantero de Pumas Juan Ignacio Dineno Quien se decía En fuentes anteriores Que ya estaba cerrado Las opciones en ataque Se analizan en el mercado exterior Principalmente Es verdad que hubo O hay gusto por Dineno Pero las cifras Son bastante altas En enero del 2022 Cruz Azul Estuvo interesado En el fichaje El delantero paraguayo Pero el alto precio Que en el que atasaron Su salida Impidió su transferencia En aquella ocasión Se apuntó que Cerro Tendría atasado En 4 millones La cláusula de rescisión De su contrato Morales tiene contrato Aún vigente Hasta diciembre del 2025 Por lo que Cruz Azul Tendría que abrir la cartera Para poder fichar Al goleador Los Tigres Aún se encuentran En competencia Dentro de la Liga MX Y tienen pie y medio En las semifinales Del clausula 2023 Luego de golear 4-1 A los Diablos Rojos Del Toluca En el partido de ida Sin embargo Ya estarían pensando En los fichajes de verano De acuerdo a información Del portal Centro Do Flamengo El equipo felino Tendría la mirada Figura chilena Arturo Vidal Pues estarían dispuestos A cubrir la oferta salarial Que percibe el rey En el fútbol de Brasil La propia fuente Indica que Tigres Solo estaría dispuesto A cubrir el salario Del mediocampista De 35 años de edad Si logra rescindir Su contrato Sin costo Con el Flamengo Tigres de México Quiere contar con él A partir de la próxima Ventana de fichajes Y está dispuesto A cubrir la oferta salarial Que recibe el jugador En el Flamengo Pues espera que obtenga Una rescisión anticipada Sin costos Compartió en sus redes La fuente Cabe mencionar Que no es la primera vez Que ligan Arturo Vidal En la Liga MX Ya que hace unos meses Los rumores Lo colocaban Como refuerzo De la América Si es que sigues El canal Te acordarás E incluso El chileno Ha mandado varios guiños Al equipo Azul Crema Aquí les quiero preguntar A ustedes Aficionados felinos Que si el jugador Arturo Vidal Les gusta para su equipo A pesar de que Varias veces Ha declarado Que si vendría A jugar a la Liga MX Llegaría a la América Me gustaría saber Sus opiniones Ya saben donde Abajo En los comentarios Ferretti Habría solicitado A la directiva La renovación Del central argentino Quien desde hace unos meses Había sonado Para abandonar El cruz azul Y regresar A su país Para tener una segunda etapa Como jugador Del River Plate Equipo En el que debutó Y se convirtió En ídolo absoluto Hasta hace unas semanas Las pláticas Entre Funes Mori Y la directiva celeste Parecerían ir por buen camino Sin embargo De acuerdo con Fernando Esquivel El defensor Ya emitió una respuesta La cual no gustará Muchos aficionados De la máquina Ya que los puso En espera La fuente señala Que Funes Mori Y su entorno Han comenzado Pláticas con el River Plate Por lo que han decidido Pausar su renovación Con el cruz azul Pues será en los próximos días Que analice la oferta Para tomar una decisión Sobre su futuro Ya que la opción De regresar al equipo De sus amores No le desagradaría Para nada Y bueno chicos Hemos llegado A la parte final del video Donde mandaré saludos A las personas Que me lo han pedido Abajo en los comentarios Sin antes mencionarles Unas cuantas cositas La primera Y es que están apareciendo En pantallas Mis redes sociales Los invito a seguirme Ahí estamos subiendo Información Que en ocasiones No subimos En los videos Y algunos memes La verdad Agradecería bastante Que me pudieran seguir La segunda Es invitarlos A suscribirse A los canales Familia De Gruestrian Con huevos Y box con huevos Es completamente gratis Y si a ti te gustan Estas disciplinas También te lo agradecería Y ya por último Pasemos con los saludos Un saludo para MC Pedraza También un saludito Para Auronplay Potter Un saludo para Fuego Épico 3 Un saludo para Brian Flores Roldan Un saludo para Totalaza Rock Un saludo también más Para Geray Luna Y un saludo final Para Carreto Moctezuma Josue Gael Desde Guerrero Muchísimas gracias Por ver Y nos vemos Hasta la próxima